¡Hey banda! ¿Qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Efele Pastrana, La Explicatriz y este es mi canal para hablar de todo aquello LGBT, la vida LGBT y respondernos preguntas acerca de qué es qué. Pues esto hay que enseñarlo y a fin de cuentas para eso está YouTube. Muchas veces me han preguntado acerca de quién es mi persona favorita o mi modelo de rol o gente en la comunidad LGBT de quien yo quisiera hablar, como básicamente un quien te inspira, Ofelia. Hoy quiero hablar de una persona en particular que yo creo que puede ser fácilmente la mujer trans más importante de nuestra historia. Y ojo, siempre que levanto este tema sale alguien a decir güey, es que tal persona tiene X seguidores, tal persona tiene tantas vistas y suscritos que siempre me parece una medida sumamente vacía de medir a la gente. En fin, vale la pena mencionar que hay un grupo súper bonito de gente trans que está haciendo cosas súper chingonas. Acabas y detrás de la oreja si algún día se quieren inspirar con mujeres trans que están haciendo cosas bonitas, busquen quién es Tamara Adrián en Venezuela o Brigitte Baptiste en Colombia. Y hay por lo menos unos 20 o 30 nombres así. Pero hoy les quiero hablar acerca de una persona que fue tan importante que hasta cambió un poco el sistema de política internacional en los Estados Unidos. Esta es Chelsea Manning, es una mujer trans que si ustedes creen que su transición fue difícil o su salida del clóset fue compleja, prepárense para esta. Chelsea Manning es una ex soldado y analista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos. Lo que pasa es que ella se volvió famosa por un caso que a lo mejor no han escuchado, que se llama el caso de Wikileaks. Wikileaks es un esfuerzo de comunicación que existe para que la gente pueda filtrar información secreta y privada. Que ha estado detrás de tantos escándalos y desmadres internacionales que puede ser fácilmente una de las grandes figuras políticas de nuestra historia, por lo menos en el rubro de comunicación. Entiéndese, Wikileaks ha estado detrás de filtraciones que incluyen escándalos para personas como Sarah Payne, la Iglesia de la Cienciología, un banco inmenso que se llama Julius Baer, una cantidad inmensa de las cosas que se hacen en el campo de Guantánamo y el por qué se buscó cerrar y por qué la campaña presidencial de Barack Obama tuvo como promesa trabajar acerca de sensibilizar el campo de tensión en Guantánamo. El escándalo petrolero de Perú y sobre todo lo más importante, su relevancia con el tema de la guerra de Irak y Afganistán. Y aquí es donde entra Chelsea. Esta mendiga en su vida pretransición no tuvo absolutamente ningún problema en abusar de su poder como analista de inteligencia de los Estados Unidos en Irak para entrar a un espacio de altísima seguridad con un disco en blanco y sacar una copia de una cantidad ridícula de archivos que tenían ahí, que incluyen información acerca de actividad en Irak, información acerca de comunicación interna entre diplomáticos estadounidenses que detallaban una cantidad de información acerca de que se está diciendo en el tema de este político. Dice yo creo que este político tal y tal resulta que Estados Unidos mantenía una como suerte de chismógrafo interno donde decían cosas de la calaña de oye, este presidente o este diplomático no es una persona tan lisa, entonces lo mejor es que hables con su amigo o hagas esta cosa X. Oye, y Manning no tuvo ningún problema con sacar toda esta información y entregársela a Wikileaks porque Chelsea, entonces Bradley, creía fuertemente en la libertad de información y estaba un poco descontenta con el sistema. Ahora, donde empatizo mucho con ella es que en su vida pretransición, con sus tantas inconformidades de quién era, ella en algún momento le tuvo que contar a alguien acerca de sus secretos y sus secretos incluían estoy haciendo esto, estoy sacando tal información, acaba de cometer este acto que es un acto de altísima traición a su país y se lo cuenta a un amigo hacker que se llama Adrián Lamo. Adrián Lamo básicamente es una persona famosa quien básicamente le podrían interesar estas cosas, quien toma toda esta información y entrega a Bradley contra las autoridades. En este chat con Lamo se hablaba de absolutamente todo lo que estaba haciendo, incluido un llamado de cómo Bradley estaba pensando en cambiar su nombre y vivir una vida transgenerista. Entonces imagínense si de por sí es difícil salir del closet con los papás, tenemos acá a una persona que le están llevando a prisión o por lo menos a juicio en frente de una corte militar por motivos de alta traición contra su país. Mientras deciden que sería entiendo el mierdero de Wikileaks, el gobierno estadounidense la mantiene encerrada en solitario por nueve meses en una cárcel en el Medio Oriente para luego traerla a Estados Unidos y llevar un proceso formal de juicio. De las 22 ofensas de las que se le acusó, lograron comprobar unas 15, lo cual la sentencia a 35 años de cárcel. Ahora tengan en cuenta que Chelsea es del 87. Estamos hablando de que una persona de 22 años con un CD en blanco logró detener el sistema político de los Estados Unidos por medio de liberar información. ¿Qué tan importante es esta información? En esencia, esto fue parte de lo que comenzó con la primavera árabe, la liberación de una cantidad de personas que llevan bajo un régimen opresivo, que ahorita va a ser una cadena de eventos geopolíticos inmensos. Ya en cárcel sale ella a decir güey, dejen de decirme Bradley, yo soy una mujer trans y ahora por favor usen pronombres femeninos, sin acceso a hormonas, sin acceso a respeto alguno, porque estamos hablando de una persona que está anotada como traicionera de su país bajo esta situación de riesgo para operativos de la inteligencia estadounidense en otros países. Miren, lo que comenzó el desmadre fue un video donde Chelsea encuentra que los Estados Unidos en algún momento, en algún ataque, asesina periodistas en Irak para luego básicamente encubrirlo y decir que no, eso nunca sucede. Pues aquí está la prueba que las fuerzas militares estadounidenses estaban detrás de este asesinato. El tema es que para comenzar su transición ni siquiera le dan acceso al Internet. ¿Cuántas de nosotras nos informamos en la web acerca de qué pastillas tomar? ¿Por qué? ¿Con quién hablar? ¿Cómo funciona? Ella solamente tenía acceso a libros que quizás podrían hablar del tema, pero no necesariamente eran informativos acerca de las transiciones modernas y mucho menos con quién llevarlas. ¿Creen ustedes que tienen problema para conseguir hormonas? A ella le tocó pasar por un intento de suicidio para que comiencen el proceso donde se le considera que le pueden dar un reemplazo hormonal. Gracias a este intento de suicidio consigue que también comience el proceso de su cambio de nombre, pero por culpa de este mismo, luego Manila encierran otros nueve días en solitario. Como lo tengo entendido, su situación cuando estaba en la cárcel del Medio Oriente era en solitario, en que no tenía acceso a platicar con más personas y que estaba en una cárcel solita. Pero en este caso en particular la encierran en un espacio en blanco donde no tiene acceso ni siquiera a las voces de otras personas. Básicamente una condición de manicomio para que ella se siente y se encierre nueve días en un espacio limitado sin acceso a absolutamente nada que hacer, menos quizás comer, pensar y dormir. Chelsea de nuevo pasa por otro intento de suicidio y se comienza a discutir un poquito acerca de qué tipo de acceso se le puede dar a ella a un proceso hormonal por parte del gobierno estadounidense y consigue por medio de una huelga de hambre que le den acceso a una potencial cirugía de resignación de sexo. Entiendan, esta es la persona que se le está tildando de ser espía, que comenzó la primavera árabe, entre comillas, que logró sacar a público una cantidad de documentos incriminantes para el gobierno estadounidense pidiendo que le den hormonas para su transición. Y la mendiga lo logra. Y para rematar, comienza esta discusión acerca de cómo se debería de tratar con la gente trans en el gobierno, en las fuerzas militares, porque cuando Chelsea estaba en el sistema militar, parte del motivo por el cual no lo discutió con nadie es porque existía una regla que se llamaba Don't Ask, Don't Tell. No preguntes y yo no te digo. Básicamente es no le digas a nadie que eres gay o LGBT y todos seguimos acá sin problemas. Acá tuvieron un gravísimo problema, porque justo si esta chamaca hubiera tenido chance de hablar con alguien acerca de su transición, capaz no hubiera tenido tanta represión que lo hubiera llevado a estos actos de desesperación, que dejando de lado, fueron actos que ayudaron mucho a la humanidad y su encierro, que consideren que comenzó en el 2011 y acabó en el 2017 con en mil momentos en solitario, sin poder platicar con gente y mucho menos discutir su transición formalmente, pero diciéndole al público que ya es Chelsea y ya poniéndose peluca, la hacen ver quizás como yo creo una de las personas trans más importantes de nuestra generación, tan controversial en su historia, que liberan a Chelsea Manning no porque completa su término, sino porque el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, conmuta su pena. Chelsea Manning ve la libertad el 17 de mayo del 2017. Quiero que vean lo elegante y lo guapa que se presenta Chelsea Manning y además su bellísima actitud hacia temas como libertad de información, su libertad personal, cómo debería la gente enfrentar las cosas diferentes y además quién debería de ser quién para decirle a ella cómo debería de ser ella. Esta mujer es de lejos mi heroína más grande dentro de lo LGBT. Es una muestra de cómo dentro de todo igual se puede florecer porque ella se intentó quitar la vida varias veces y además pasó por huelgas de hambre y vela aquí. Que de paso no duden que vamos a ver una cantidad inmensa de trend del mami acerca de qué es el trans cuando los medios comienzan a levantar su historia para otras cosas. Pero en fin, me pidieron una heroína. Les presento a Chelsea Manning. Ya la conocían. ¿Qué opinan ustedes de su historia? Vámonos a las preguntas. Hey, banda, gracias por ver mi video, por lo menos hasta acá. Hoy fue un día bien raro para publicar este tema o para hablar de este tema, porque justo hoy en la mañana Donald Trump puso un tweet donde dice que va a prohibir que la gente trans pueda tener servicio activo con las fuerzas militares estadounidenses que de cierto modo pues así era la vida hasta el 2012 o 2013, si mal no recuerdo, pero esto hace muy poco. Entonces, básicamente y como ha sucedido a lo largo de la campaña de Trump y para no meterme en política en este canal en particular, además de este tipo de política, lo que está haciendo Donald Trump es llevando un berrinche contra todo aquello que hizo Barack Obama. Básicamente todo lo que Obama trató de construir Donald Trump lo está tratando de desconstruir, lo cual quiere decir que o sea, si no pongo en duda 10 segundos que si Obama hubiera dicho que a la chingada con la gente trans, Trump estaría siendo unas fuerzas militares especializadas trans y demás. No, es para que dimensionen el tamaño de la decisión. Donald Trump le está cerrando el acceso a potencialmente 15 mil personas trans que hay en el servicio militar estadounidense. Voy a decir eso de nuevo. El equivalente al 10 por ciento de las fuerzas militares mexicanas son personas trans que están en Estados Unidos en el servicio militar. Es una cantidad absurda de gente transicionando y viendo como trans que está tomando hasta en las hormonas piensas para esas cosas. Pero bueno, igual gran parte de esto se da justo por estas cosas que les hablaba en el video acerca de lo que hizo Chelsea y quizás por cómo Trump quiere retomar ese tema, quien quita que parece un escándalo o de verdad porque si lo cree va. En fin, sea como sea, es algo que yo creo que vale la pena hablar porque luego en últimas había gente que me decía güey qué bueno que no nos dejen ser parte del servicio militar. Para los que no saben, en México no hay ninguna reglamentación en contra de que la gente pueda tener servicio activo si eres LGBT, dejando eso de lado. La cultura en sí lo super mega prohíbe. Entiendas, la gente es homofóbica en sus modos, como te dan carrilla, como te tratan y demás. Y por consecuencia, la gran mayoría, si es que no todos los que las de las personas LGBT que están las fuerzas militares mexicanas están en el clóset, que me parece horrible. Aparte de lo difícil que hacer está en la vida militar, lo complejo que ha de ser no poderlo vivir abiertamente y en paz contigo. En fin, dice David López, porque de dónde viene la idea de que la homosexualidad es una enfermedad? Es una súper buena pregunta. Evidentemente mucha gente va a saltar a decir eso está muy raro y eso no debe de ser normal. Es una enfermedad. Hay algo con el tema de las enfermedades en particular, donde si te pones a pensar está todo aquello que te hace sentir entre comillas inferior, o sea enfermo, todo eso está requete mega documentado, pero lo que te hace sentir mejor nunca se documenta. Por qué? Pues porque la religión nos enseña a sufrir y trabajar con el sufrimiento y no nos enseña a perseguir el gozo. Es por eso es que, por ejemplo, hay muchas drogas que porque son recreativas se les considera que son cosas para tener allá y no están documentadas a fondo. Investigarlas es un desmadre, pero si es para mejorarte. Si estás mal, todo el dinero, toda la atención y vámonos. Entonces la homosexualidad en que se considera una debilidad por parte de la gente misógina o por parte de la gente homofóbica, evidentemente se habrá de considerar el momento y el tema es. Perdón, evidentemente se habrá considerar el momento como una enfermedad, como algo negativo para ti. No, pero eso es eso es moral y no. Y el tema aquí es que si era una enfermedad en el libro de diagnósticos, desórdenes mentales, el famosamente conocido DSM, si estaba listado que ser homosexual era una un desorden mental. Luego alguien por ahí, si me lo recuerdo, fue en los setentas o los ochentas. Alguien dijo no mames, esto claramente no es un desorden. Qué les pasa? Hay gente homosexual desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo es miles de años y no ha pasado absolutamente nada y lo sacaron. El tema de género todavía sigue listado en muchas versiones del DSM, sobre todo este ha sido una gran batalla el quitarlo por consecuencia. Hay gente que dice que ser trans si es una enfermedad y tiene como sustentarlo, pero pues el DSM no tuvo ningún problema con decir que la gente gay era una enfermedad mental. Pues con qué huevos vienen a decir que la gente trans si lo es. Me explico y fíjense que el tema es el siguiente. Es tan caro transicionar y es tan difícil llevar el tema que si se mantiene como una enfermedad, existirá una cura para ello, entre comillas, que el gobierno puede sustentar. Entonces es es riesgoso considerar que si deja de ser enfermedad, entonces ahora también habrá que considerar que el gobierno no te puede apoyar con tus transiciones, cosas así. Esas son cosas que se debaten y es parte del motivo por el cual sigue a veces listado, pero entonces tenemos que aguantar la carrilla de gente conservadora diciendo es una enfermedad. Dice aquí en el libro que eso te hace enfermo. Así que por qué se considera que es una enfermedad? Pues porque la gente simplemente tiene problemas con su coro, sí, pero con su coro y con su cabecita de cómo organizar las cosas y pues porque seguramente algún doctor homofóbico no tuvo ningún problema con decirlo. Formalmente eso, eso no está bien y de ahí se van. Y pues hace mucho tiempo no se clasifica una enfermedad, pero estoy hablando de décadas, pero pues como esos libros se imprimieron y existen y están por ahí, habrá quien todavía les usa para decir que dice que si yo todo lo que digo, el tema de ser enfermedades, si ser LGBT es una enfermedad, pues que me dejen oír al trabajo. Ay, no, no, jefe, es que sabe que me desperté bien gay, bien, bien gay. Míreme, o sea, vea, me estoy así hotísima, me voy a quedar en casa. Sí, sí, no, eso me lo cubre el seguro. En fin, dice Monkeys Cream Ophelia, no te dejes llevar por los marxistas y leninistas feminazis de hoy en día. Una cosa es machismo y otra es misoginia. Machismo y la idea de los hombres, de que los hombres son superiores, misoginia se lo dio a la mujer y la misandria se lo dio a los hombres. Va, acepto tus definiciones porque entiendo que yo las uso de modos intercambiables y me clarifica, los machistas no son misóginos, son dos cosas distintas. Una cosa evidentemente es odiar a la mujer. Otra cosa es considerarse mejor que la mujer de facto, no? Y dices son hay dos problemas, no? Porque si le dices misógino a los machistas, eso es peyorativo y minimiza los misóginos como si no fuesen un problema más grave. Ahora solamente quisiera arrancar con esto de entradita. O sea, tu carta de presentación fue esas pinches leninistas feminazis que ya es peyorativo. Me explico, me estás pidiendo, aunque yo sé que entiendo que esto es un poco resbaladizo, pero me estás pidiendo que le dé respeto a un grupo de gente que de por sí no sé si quiero respetar o por lo menos que me cuesta mucho entender su punto de vista, porque estás defendiendo que sí debería de existir el machismo, pero no la misoginia. Me explico y es de perdón, perdón, pero este es un tema donde yo creo que no quiero dar mucho espacio a debate y discusión acerca de quién va a ser superior. Pues nadie. Ese es el punto y justo en que una cosa es machismo, otra es misoginia. Es neta que quieres defender a los machistas y veo por tu lenguaje que a lo mejor y si entonces me cuesta pensar de ti que no eres una persona machista o que puede que no seas misógino, pero si eres machista y en ese caso yo digo güey, no, no creo, no creo en esa o me cuesta mucho entender esa supuesta posición del machismo de que los hombres son superiores. Y te dejo la pregunta, crees tú que los hombres son superiores? Y me gustaría que me lo argumentes con más profundidad, porque aunque si bien entiendo el tema de las definiciones, yo creo que ni el machismo ni la misoginia tienen cabida en una sociedad donde todos tenemos que colaborar y estar en convivencia. Y tenemos que entender que está a sí mismo la misandria. Tampoco me explico. O sea, el tema es. Tampoco estoy a favor de rodar por la vida diciendo que las mujeres superiores, sobre todo en un mundo donde alguien puede nacer hombre, ser mujer, volver a ser hombre y volver a ser mujer. Te explico si en fin, en fin es 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 entendí de tu comentario que estás haciendo una porra machista y solo quiero que me corrijas si estoy mal con eso. Virgilia Aversunza dice Ophelia, en esta entrevista no te ves nada profesional. Estás ignorando a la entrevistada por jugar con tu gato. Oye, pero si el gato es el entrevistado. Es parte de cómo llevo las cosas. No tengo. Mira, te digo algo. Si tuviera chance de tener un set profesional con gente que me ayude y estas cosas sería bonito. Ahora estamos hablando de Matú, mi gatito. Y a fin de cuentas, en que yo estoy jugando con Matú, sigue, sigue sucediendo la entrevista y todos estamos acá en mi sala y estamos compartiendo un tiempo bonito. Si quieres espacios requete, mega formales y profesionales, a lo mejor yo no soy tu gallo. Y eso es. Y honestamente no jugarías tú con Matú si se te para enfrente y te dicen mío. Gozo dice tengo un tío gay, pero es muy volátil con cosas como que nos critica y nos grita con insultos, criticando aspectos de nuestra verdad o no, pero aspectos de nuestra vida nos avienta cosas y dice, por lo cual poco a poco pues hemos lo digo, lo hemos ido repeliendo a la familia. ¿Qué hacemos en estos casos? Un amigo que me decía que para la pendejada, perdón, tengo un amigo que me decía que para la pendejada no hay cura. Va a repetir eso. Para la pendejada no hay cura. El tema es haces bien. Mira, saquemos el tema gay de la ecuación. Si es una persona tóxica y hace ruido y vida es madre y trata a la gente mal, se puede ser el hombre blanco, este falocentrista, opresor, heterosexual, privilegiado, rico, millonario, este más entre comillas, estándar del mundo. Pero si todavía grita la gente, insulta, critica, no sé qué. Pues eso es eso, o sea, no lo estás rechazando porque es gay y a lo mejor ser gay le potencia algunos modos y maneras y formas de comunicarse, pero suena que es una persona tóxica de por sí. Y el tema con la gente tóxica es hay que darles si acaso herramientas para que lidien con sus rabias en sus términos, en sus caminos, en sus modos. No puedes entrar a salvarlos porque es lo que buscan a veces. Y en eso es que hay gente que se pone tan agresiva con sus modos y no puedes tampoco tenerlo ahí abusando. Me explico y lo digo porque esto lo he visto muchas veces en relaciones interpersonales y en cómo me llevo con gente y en la gente que conozco que el abusador es el que pega y luego pide perdón y luego vuelve a pegar, no que no toma consecuencia de sus actos, aunque ya haya pedido perdón. Y entonces lo que voy es si hay que dejarlo solo, hay que dejarlo solo y mostrarle que hay caminos para que vuelva y que hay modos para que vuelva y que se le baja de huevos con su toxicidad. Ahí están y si acaso darle herramientas para mirar que hay alguien con quien si puedes hablar con tu tiempo. Aquí hay alguien o un modo o es un hobby, un juguete, de algo para que te logres sacar tus rabias y tus iras y a lo mejor eso le baje su toxicidad. Y aún así últimamente estaba lidiando con gente que por más que por más que quieras, wow, cómo te decepcionan y caen en los mismos patrones de las mismas cosas que hacían hace un año, hace dos años, hace un mes, hace dos meses. Y es de hoy no quieres cambiar, wey, va, no hay problema. Entonces yo voy a tomar mi posición y seguir con mi vida para estas cosas. Y lo siento mucho que tengas un tío así. Solo suena a que sus problemas no tienen nada que ver con lo LGBT, sino que coincidencialmente es gay y pasan muchas cosas más por fuera de su vida LGBT. Melissa Mejía dice es duro conseguir empleo en Colombia, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. La discriminación sucede cuando se dan cuenta que no eres cisgénero y luego dices que mi comentario no vale, pero un día llegaría a que le prestes atención a mis comentarios. Todo se puede. Así me gusta. Todo se puede. Y del otro lado, claro que vale. Yo leo todos los comentarios que pueda. Trato de leerlos todos, porque por ahora puedo. Hay en mi canal personal, of course, ya no puedo. A veces sí, tengo que saltarme algunos, pero pues por eso siempre digo la gente que se respondan en también que ustedes para responderse dudas y cosas. Hay algo que quiero decir acerca del tema de empleo. No lo veas como sufrimiento que no te están dando chambas al revés. Es aprovecha y haz tus propias cosas y tú persigue tu deseo y tu pasión en tus términos y ya deja de pedirle trabajo a la gente. Comienza algo tuyo pequeño que así sea. Así está vendiendo pan de bonos en la esquina. Mel es tuyo. Me explico y no hay nadie que te puedes pedir de eso y a la verga y es más capaz y es te hace más atractivo que o más atractiva, que seas una persona que trae estas cosas puestas y a la chingada. Ya, 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 adiós, adiós, autosuficiente, ya no necesitas de nadie. En fin, todo se puede. Así como lo dices, todo, todo se puede. Dice Miguel Ángel Robredo, Alejandro Paredes. Es tan lindo el Paco. Ya sé y dan ganas de afretarlo. Y en fin, en fin, en fin, salí muy acariñada de esa entrevista. Morza Guerrero dice Ope, deberías entrevistar a Ariel Serrano, es una chava trans que hace música tradicional, son es oaxaqueños y sería padre que contara con tus o con sus experiencias en este medio. Si sabes que si alguien me lo ayuda a conseguir ahora, si así se hace son los oaxaqueños, está en la Ciudad de México, tal vez es otra y prometo me informo un poco de quién es, es que hace suena re bonito eso no me desvivo cuando una persona LGBT me dice hago música porque hay algo, hay algo en la vida de lo diverso que siento yo que te toca acercar, o sea, no que te toca, no que es tu turno, sino que te toca el corazón donde siento que cambia como tu percepción de cómo relacionarte con la gente. Y eso a veces lo voy a expresar música y digo igual por lo menos empatizo y eso es no. En fin, en fin prometo si la encuentro busco como entrevistar León Acero dice trabajos en seguridad o más bien fuerza de Estado son ambientes machistas. Cómo se lidia con esto y cómo se escala? Y dice León, sientes que siente estancamiento, dice que se siente igual o mejor que sus compañeros para realizar sus labores, pero pesan los comentarios que siempre se muerde la lengua para callar la boca o contestar. Sé que los comentarios no son dirigidos a mí, dice León y he logrado un tanto, pero no como yo lo quisiera. Este ok y clarifica que esto es en México. No es ok. Entonces va primero lo primero. No tienes por qué aguantar la mierda a nadie. Me explico a menos que tengas una real necesidad financiera o algo en lo laboral que te tenga y atado y solo te va a decir algo. Estás trabajando a medias y te muerdes la lengua. No es puede que tú es para escalar. Si tengas que poner la estaca en el barro y decirles Wey hasta aquí, hasta aquí está el palito que dice hasta dónde llegan sus abusos o bájenle de huevos o o me explico esta esta ruta. Te hace mil recomendaciones y lo he visto funcionar en miles, en miles de espacios. No sé qué tanto. Yo sé que es difícil. Yo sé que es mucho más complejo. Es no lidies con gente que no tengas por qué lidiar. Si puedes, huye y arranca tus cosas. Wey y busca y crea tu propio ambiente y tu propio espacio. Es estoy súper mega hablando desde el privilegio. Lo sé. He sido emprendedora toda mi vida. Siempre he hecho mis negocios y tengo que admitir que están los minutos en mi vida donde he tenido cero pesos y para el mes no esté. Y luego descifra dónde vas a vivir, qué vas a comer, con quién vas a estar. Y me ha tocado volverme a formar desde cero en por lo menos tres situaciones complejas en mi vida y eso es que a lo mejor me da este sentimiento de Wey. Y cualquier persona puede emprender cualquier cosa. Yo sé que no todo el mundo es para emprender, pero si puedes comenzar a hacer tu changarrito en la esquina con tus cosas, con tus reglas, a tu modo, porque a lo mejor te funciona mejor. Suena, suena curioso, pero yo creería que en el ambiente de seguridad seguramente hay mucha gente gay. Y me explico no me mira estoy estoy estereotipando, lo sé, pero la cantidad de gente LGBT que conozco en el ambiente de desarrollo de cuerpo es ridícula, está fuera de este mundo y hay una cantidad inmensa de personas que a lo mejor se pueden subir a tu causa de hacer un espacio LGBT de seguridad. No sé si en tu caso fuerza de Estado, que es un ámbito que a lo mejor es militar. Ya vayamos hablando de otra cosa, pero en el Inter tú solo considera que con que te topes a tres personas con quien puedas compaginar acerca de tu incomodidad, seguramente puedes hacer tu propia fiesta de seguridad y de tu rubro empresarial y lo que quieras llevar con juegos de azar y mujer suelas. Y te puede ir mejor porque vives más fresco y más relax. No espero, espero ayude. Y yo sé que no es una respuesta así de cómo lidiar. El único modo de lidiar las cosas es agarrarte de tus huevos y diciendo a la gente cállate, no o no trabajo evitando los del total estas cosas. Yo trato a ver qué he hecho yo. Yo trato muchas veces de desde lo mío decirle a la gente muy diferente. Soy trans para que no arranquen con sus estupideces y tratar de nunca hacerlo desde el drama, sino desde la calma de una parcimonía. Oye, te va a pedir que por favor no uses estos pronombres porque esto, aquello es más tapir que por favor no es así, 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 así. Y la respuesta de la gente es variada y va a ser que la gente muy pendeja se aleje de ti, pero velo así. La gente pendeja se está alejando. O sea, es como solucionado un problema menos en la vida. No estoy, no tengo gente pendeja con que lidiar para estas cosas. De nuevo, yo cuando digo esto sé que hablo mucho desde el privilegio, porque yo soy mi propia emprendedora. Entonces no, no he estado con un ámbito como el tuyo y espero, espero, espero te ayude, pero, pero si me has estado pensando un poquito de que se hacen estos ambientes y siempre la solución es hacer un ambiente donde la gente puede estar en paz y que no sea joda y de paso que elimines a la gente tóxica, pero tienes que hacerlo tú, que es súper difícil en muchas condiciones, pero se puede. Dice Carly, pero por qué chingados te dicen la tía Ofe? Si eres una joven, no tan joven, tengo 34. Pero el otro lado por una vez, una vez, una vez que compartí un meme de piolín, de esos de buenos días con un piolín y ya me quedé tía. Verónica, la escano dice cuando iba al kinder, una vez discutí con un niño que decía que el azul era para niños y yo quería un color azul, o sea, literal, un color, un para dibujar. No manches. Y el pinche niño si de no, no te lo doy porque eres niña. Los niños son recrueles güey. Este espero que le hayas jalado el pelo, le hayas puesto un chicle en algún lugar, lo hayas bulleado después cuando mayor o ya no lo hayas contratado en tu empresa porque un día no te presto el color azul y te digo que bueno que ya eres una persona mayor y puedes usar el azul en donde te dé la regalada gana sin que nadie te diga nada. Y si te quieres vestir de sol azul, puedes. Y si quieres una casa azul, puedes y si quieres tener un coche azul, puedes. Y si quieres que todo en tu casa sea alrededor del azul, puedes porque somos adultos. En fin, eso es todo por este video. Espero lo encuentres divertido. Como siempre, déjenme comentarios abajo porque si me gusta leer lo que dicen, todos los comentarios valen y sobre todo me gusta platicar con ustedes. Está bonito esto. Bye.